Juez primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta, José Fuentes Trigos, le otorgó medida domiciliaria a la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, y a los dos secretarios de despacho, Juan Pablo Baca y Álvaro Urquijo. Según el abogado defensor, Zair Contreras, se le concedió este beneficio previo pago de una caución por valor de 500 mil pesos. Aproximadamente dentro de los 60 días se realizará el juicio decisivo de la situación. La mandataria, igual que los dos funcionarios, continuarán inhabilitados de los cargos, dado que es una medida privativa. Familiares, amigos y allegados a esta hora están en las afueras de la cárcel modelo de Ocaña, donde posiblemente se le dará la salida en los próximos minutos o mañana en horas de la mañana.